hola yo soy sofi y yo soy valen y hoy tenemos un vídeo que pediste tanto tanto pedidos en esta última semana muy en auge muy en auge una reacción muy interesante algo que me parece fundamental que hagan les artistes las artistas especialmente las artistas para darle power a la comunidad lgbt así que hoy vamos a reaccionar al vídeo de dana paola si es el nuevo vídeo vamos a te quiero mucho y ya de te quiero y ya perfecto no lo hemos visto aún es la primera vez que lo vamos a ver pero nos han dicho que es bellísimo así que en eso estamos pero antes suscríbete a nuestro canal prende la campanita hacete miembro si podéis porque la verdad que nos ayudas un montón aunque el contenido va a seguir siendo gratuito así que no te preocupes y las miembras tienen un contenido extra muy interesante que cuando te hagas miembra lee porque hay un montón de cosas nuevas exacto sin más preámbulos vamos a ver esta diosa potra de dana paola y su vídeo bueno vamos a poner el vídeo ahora pero sin sonido porque si no tenemos problemas con youtube ok dos mujeres un espacio hermoso super lindo fíjate que es medio como super urbano fábrica frío igual es como una cosa fría muy bien que bien que vayan tienen como una base africana viste batucada medio brasilera ajá habrán filmado allá no eso no sé dana paola es lgbt no sé pero parece no porque hice ya dos vídeos lgbt si nos comentan abajo si dana paola es lgbt muy bueno nos harían un gran favor si sí 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 muy buen tema no puedo dejar de bailar no se va a hacer eso con el cuello y lo dejo y tres días y ahora sí parece las ritas que bueno el maquillaje y ellos están muy bien que sé que es muy bueno no nada que un contraluz que lindas amo que power ahora entiendo por qué nos pidieron esta reacción que bueno que lindo ahora se empiezan a pintar amo colores que buenos colores me encanta me encanta me encanta la imagen que metáfora de hacer el amor me encanta que sexy esta batucada esta base batucada es espectacular guau se habrán pintado con verde y los colores se los pusieron después y seguro no creo claro tipo croma para ponerlo ahí hay un croma hay poliamor que lindas mira como cambia el ritmo van corriendo a verlo después esto son identidades lgbt me encanta demasiado sexy todo muy bien eso vamos dana vamos chicas vamos chicas eso sí que power que tienen las tres que actitud me encantó me encantó espectacular y el amor es amor sin música ahora súper sutil qué bueno no esto que que power tres mujeres porque es lgbt pero mostraron creo que alguien yo creo que leí por ahí que habían dicho que deberían meter más gente pero me gusta que muestren tres mujeres no me encanta está bueno lesbianas mujeres tres mujeres bisexuales mujeres identidades que no son común tipo la heteronorma me encanta me fascina me parece que está buenísimo visibilizar las parejas de mujeres está espectacular porque no hay muchos lugares donde se visibilicen desde el lado del amor de la pasión de este lado que lo está mostrando habitualmente es tipo pongo dos mujeres para que un hombre se entretenga pero la verdad me encantó me encantó el vídeo no esperé que me guste tanto el vídeo y encima la canción es espectacular también muy buena la canción y ella esto es importante para mí es lgbt o no es lgbt para mí tiene que ser lgbt o sea o capaz si capaz bisexual pero capaz que puede ser lgbt no sé habría que de verdad necesitamos esa información no sabemos mucho de la vida de dana que me gustan las vivas más así las chicas más jóvenes como están si dana no es tan joven eh que edad tiene no sé tiene 26 o sea no es adolescente ni no ya sé que no es adolescente pero como que empiecen como a mostrar esto me gusta que una chica como ella esté mostrando en el lugar que está así con mucha exposición que esté mostrando estas cosas es espectacular si no es lgbt genia genia total porque no tiene por qué y lo hace y si es lgbt también si si obvio por eso le digo pero podrían hacer otras cosas si están haciendo esto totalmente de acuerdo si es re groso de verdad es grandísimo además con esa cantidad de millones de seguidores es una locura si por eso y que se animen porque también es difícil hacer cosas lgbt de buen gusto que demuestren y que expresen realmente el amor digamos no convencional y está buenísimo que lo arranquen a hacer invitamos a todas las artistas les artistes a hacer estas cosas a ir para adelante con su arte y empezar a representar a la comunidad que es súper importante este vídeo lo amamos o sea quiero decirles que lo amamos y mencionen a ana paola acá abajo así lo ve de paso si para ahí quiero decirte otra cosa más que la amamos quiero que me digas cuánto te fogoseaste del 1 al 10 pero antes una pausa publicitaria cuánto te fogoneaste del 1 al 10 cuánto te fogoneaste perfecto esperamos sus comentarios del 1 al 10 no vos yo cuánto vos te fogoneaste del 1 al 10 8 8 o 9 y vos sos rara con tus clasificaciones si 8 o 9 te diría me encantó me parecieron dos mujeres súper 3 si bueno al final 3 pero durante todo el baile dos mujeres súper hot conectadas que se gustan un montón que se admiran que se miran me encanta mandaron esa energía y me encantó me encantó a mí también bueno y saben que yo tengo una cosa muy importante para decirles y esta vez no voy a hacer el chiste del vídeo y la cosa importante para decirles es que esta vez no voy a hacer lo del vídeo ok chao